Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Otro drone aquí, uno en VIP ya, abriendo la pared, y la IQ en el VIP, el Thatcher, perdón, desde el techo, desde el techo claro, hay dos, hay dos en VIP, Ivana y Thatcher, y el Sledge en el tejado. ¿Tienes abajo en pasillo? Eh, no, me voy a disparar a Jukka, eh. No se muere la AS en maleta. Veo, veo, veo el dron. ¿Cómo lo sabe? Vale, os veo bien, ¿vale? ¿Me va, Ana? Espera. Han entrado dos en maletas, uno cortando el pasillo. Vale, te pusea, la Sofía en la barra. Hay dos, sí. Droneando las, en cámara. Escúchame, fuera de Jukka no hay nadie, ¿vale? Podéis jugar con Kirokai. Pasillo de VIP, lo veo también. La pelaguna ventana de Jukka. Vale. Dejala ahí, te aviso, amigo, si quieres. ¡Ay, me lo aviso! Dejala ahí, ahí, ahí. Canalizan para la mano. ¡Ay! Por favor. Se me ha escorriado un dron. Dejala ahí, te lo veo. Dejala ahí, los coches. La pelaguna en ventana de Jukka. Sofía, van a entrar. Ha entrado gachadito. Te pusea, barra. Te pusea. ¿Ore? El otro nada, no está. Aqua y ventana de Jukka estaba. Correcto. Hay un dron en L. Tengo, tengo el dron en mi, güey. Pero es que no sé si jugaré, ¿coya? Tirarme por patio. No, no, es solo para la info, es solo para la info. Vale, en VIP. VIP, VIP. Me voy, me voy, me voy. Coño. No me lo creo. No me lo creo. Usted, delante tuyo. Oh, me mata. Aguanta, Sara. Aguanta, Sara. Detrás, detrás. El rato. El rato. Mi madre. Hostia, puta. Dios, acaban de ver mis ojos. El drit se quedó como la tula esta mañana. Guarda puerta. Los sobres, los entrega. Drit. No sé qué día. ¿Qué día empiezas, drit? Chica, nadie está ahí, ¿vale? El día. Sara, mira tus letras, por favor. Yo me pongo con las letras, ¿me acuerdo? Vale, Sara. ¿Dónde? Ha entrado. Ha entrado la lucha, no me mata. Qué bueno. Está en baño, está en baño. ¿Esto lo montará para mí? Bueno, chavales, ¿eh? A ver qué hacemos ahora. El montaño va a plantar en la marca. En la marca plantando. En me hay uno. No, super tocado el monte. ¡Esto lo que me ha hecho! Joder, no hay gotito. No he enterado de nada. God of City, voy a montar. Tiene un montaño otra vez, chicos. Montaño otra vez, chicos. ¿Vale? Vale, ¿dónde estás? Arriba, voy para arriba. Fuera de servicio, octava de montaña. Que ya hagan la misma, por el amor de Jesucristo. Superstar. Abre servicio. Vale, lo mío. No sé por qué no te puedes inclinar. Le diría un droño. A ver si puedo moverlo. ¿Cuánta años travesando la misma? No, no puedo moverlo. ¿Han visto de guitarra? Uno en la puerta. Yo puedo baitear si quieres. Rappé la metana grande del otro. Me metana grande rappelando. ¿Te abrieron? Arriba. Otra vez. La A se entra. Agachada. A 10 de vida. Niño, voy a bandera. A medialeta. ¿Puedes polo o voy? Ah, no, no es polo. Es Atenea, ¿puedo? ¿Voy? No la veo. No la veo, ¿eh? Buenísimo. No está dentro, ¿eh? Vale, vale. Yo tengo la ventana. Tronea, chico. Para baño. Roto el tron. En almacén, ¿vale? Dale, dale, dale. ¿Qué tal es? Bueno. Me pica. Monty, Monty. Vaya pixel, tú. ¿Dónde está que queda? Estoy con cámara. Eh, pasé de VIP, chicos. Es una... Un Ashe, un Ashe. Hacia ti, hacia 90. Está 10 de vida. Tuvo príncipe a ayudar. Está Ashe, ¿eh? Darío ruido si quieres, Drift. ¿Todo ruido? No, no puedo coger agua. No, no puedes. Creo que no. Todo por chequear las ventanas. ¿Eh? Hay uno abajo en oficinas. Acercados a la puerta, el pulso. En el pin. Me rompe el drone. Sí, ya. El pulso está en office, ¿eh? No hay nadie en aqua, ¿verdad? Acordaos que si vais a aqua os ve desde abajo. Está en barra azul ahora, ¿vale? Maldita. Joder, maletas. Buenas. ¿Qué pichito? ¿No estabas en barra? No sé, hermano. Esta estrategia es siempre igual, ¿eh? Sí, sí. Yo me amo los mismositos siempre. Me mató en maletas, me luce. Ah, pero si queréis coger agua, vais a ir a aqua. El pulso os folla desde abajo. Ya, pero ahí está por el office. ¿Es de hecho escopeta, claro? ¿Qué estás haciendo? Voy a rappelar aquí. Ahí delante, tengo el drone abajo. Deja el drone. Vale, está ahí el pulso a la izquierda. Detrás del sillón. ¿Derecha? Uy. ¿Ayuda? Buena. Muéveme el drone bien, Sara. Me quedo yo con el drone. Y ya podéis rappelar. Vale, detrás de la barra. ¿Qué es la lesión, chico? A la de cóctel. Ahí no, ahí nos viene. A la otra esquina. A la otra esquina. Voy a dronear por Fuka. A ver, estoy yo por Fuka. Ahí. ¿Quién está ahí? Vale, os miro yo a office. Vale. Fúbete. Uno está en la bomba de... ¡Ay, papá! Datele fuego, niño. Tengo la rotación. El de hecho escopeta. ¿Y sí, sí? Como uno está ahí, ¿no? Ah, vale. Sí, adelante. Hay un Jagger de Gadget detrás de... De barra. De barra. Una... En Fuka hay uno, el smoke. En Fuka. No tengo acostado. Joder, niño, pero aquí no voy a poder entrar. Sara en aqua. ¡Eh, maleta, maleta! Entro, además malo. ¡Tú, me dio por su cuatro la cara, niño! ¡Pumada a la derecha, Sara! ¡Ah! ¡Oh, vaya triple! Yo no me voy a hacer, tío. También te veo. Tío, me mataste. Pero... ¡Ah! ¡Míralo! ¡Me ha palo, tío! ¡Me muere, joder! ¡Joder! ¡Eso te iba a decir, ¿no? Digo, como ha traqueado al del rapper. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí lo entiendo! Mira, justo... Vale, sí, en tele. Está muy bien. Ya, en tele, ¿vale? Por si hubiesen más. Vale, se Atenea de corta ahí. Os digo si sale. Y le puedo más o menos, ¿eh? ¿Pero dónde está? Ah, sigue en tele. Sigue en tele. Repineo, ¿vale? Para que le pones de los nervios. ¡Eh, la puerta! A tu derecha. Sale, Atenea, lo matas. Muerto. Otro en la ventana. Otro en el deep, ¿eh? Lo tineo, pero... Fuera de deep. Era lesión. ¿Dónde está? Fuera de deep. Ah, fuera. No lo veo. Está... ¿Ha dejado aquí un WU? ¿Se lo quiere romper? No, es para abajo. Ahí me luz y deberíamos limpiar o algo. O tirar el fuzo. Dime. Está aquí en servicio. El WU tiene que... O sea, el WU... El lesión tiene que estar en algún lado, mi tío, ¿eh? Vale, me he cargado un escudo. Vamos a ver. Dale, dale, dale. ¿Lo matas? ¿Lo matas? Lo mato yo. Ahí está. Easy. Pero... Pero, 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 no me vuelvo a la ganta. ¿Alguna ahí, pues, chico? Creo que ya le va a dar un punto. Estoy trogando puntos. Uno en cocina, en el fin, donde marqué. ¿Y qué hay? Uno punto, chico. Pues creo que se ha ido... Se ha ido ahí al lado. ¿Puedo marcarlo? ¿Dónde los alambres están? Está escondido ahí, en el murito a la derecha. Detrás del armario ese que hay ahí, creo. ¿Entro yo, Demitra? ¿Han derruido? ¿Han derruido? ¿Han derruido? No lo veo ya. No puedo ver, tío. Está ahí, detrás del armario. No, esa mierda, no lo veo. ¡Ey, muy tocado en puntos, chicos! El servicio, a uno de vida. El otro es injured. Vale, el que queda está uno. Ese es muy. Vale, tengo la rotación. Pues si queréis plantar, ¿vale? Es puxar, le está a uno. Vale, venga, pues voy para abajo. Espérate. Voy a la ventana de cocina, ¿ok? No sé dónde está, eh. Ha hecho mi servicio, ¿no? Bueno, cuando lo mató. Pero ya no. Vale, ya. Un segundo, tranquilizado. ¿Por qué llevas la carga esa si vamos arriba, Drift? ¿Ah? Soy yo. Y no me digas por qué. ¿Ah, eras tú? Ah, claro, claro. Joder, estoy acostumbrado que sea Fuce Drift aquí. Así no entras en God of City, ¿eh? Hay uno en baño ahora mismo. Baño de punto, hola. Sí, voy a entrar a matarlo. Pues no mentiras, ¿eh? Bueno, por lo menos. Ah, pues lo veíamos desde arriba, ¿eh? ¿Era el pulso o el quién? No, era un mute. Estaba en baño. Hay una rotación. No, chicos, no hay nadie... En dormitorio, nada. Es que no hay pinchos. Me puedo meter a punto como hagáis ruido, ¿eh? El eco está en el ping. ¿Atravesarle? ¿Dónde? Está movido. Voy. Vale, espérate. A ver si le puseo al guapo ese. Muerto. Buenísimo. Me mata. El único que da un punto es un pulso. Está en la rotación de cocina. Rotación de cocina. Deberíais ir uno a presionar a la puerta. Sí, va a ponerlo a la puerta. Voy. Está Mewel ya por cocina. Ah, perdón. ¿Dónde está? Creo que era el pulso único que hay, Mewel. Cojo tus espaldas. No está viendo el eco, ¿no? En almacén, no. Leco está muerto, bro. Está muerto el eco. Está detectando. Tiene que estar a tu izquierda, Adri. O baño. ¿Dónde está metido? Se ha ido. Eh, aquí, aquí, aquí. Ah, no, es Oryx. Oryx en puerta. Corta, corta la puerta, amigo. No hay de un punto. ¿Dónde podemos plantar? No hay de un punto. Voy para abajo a plantar. No, joder. Justo me pillan. Corta la puerta de baño. Uno arriba, el Jäger. Alguien arriba. Pero el baño está limpio. O sea, deberíais cortar puerta. Está metido ahora un seguro. ¿Muerto? Vale. El Jäger ya puede estar en cocina. O sea, que... Está comido nada nomás. Está comido uno arriba, eh. Principal del Jäger. El eco, el eco. No, no tienen eco. Sí, sí, pero te está viendo. Está a la esquina, el eco. De la puerta. ¿Dónde? Ahí, ahí. Por detrás, por detrás. Y el otro baño. Está baiteando para el otro. Le drop. Me pilla así, puf, tirando el cerrojo del arma. ¿Dónde viene, Ana Prox? Se ha roto las cámaras de punto. Vale. ¿Hay uno en piscina? Hay uno rappelando... ¿Hookas? Sí. ¿Hookas? Ventana. Otro... Dos por ahí, ¿vale? Joder, no lo veo. La mierda de juego, hostia. Balcón de VIP. ¿Tienes cámaras, Polo? ¿Me dronean? ¿Me ha visto un dron? ¿Cámara dónde? No tengo. No mal. ¿Dónde está aquí? ¿Qué da? Dime en valeta. Vale, pone Claymore en guitarras. Dronean paseo de VIP y 90. ¿Han droneando a mitad miel, eh? Han dejado el dron arriba de principales para cortar el 90. Abriendo VIP. La Ivana. Dos en VIP, ¿vale? Sí, sí. Va a volver a cortar igual que antes. Vale, 90. Pasión de VIP. Puede que... Puede que pushen... La puerta de VIP. En hooka la Ashe. Rotación ya de hooka. Rotación de hooka, Sara. ¿Le está escuchando abajo? ¿Eh? ¿Le está escuchando abajo? Puto, también. Están en punto. Un tío cortando arriba. Todavía. Una cola en termite. Una cola en termite. Están en el jarrón. ¿A mí está la ventana ya? A ver, tenemos que coger agua, que eso nos va a complicar un poco. ¿Quién en eco? ¿Abajo nadie por ahora? ¿Por qué se va a complicar en agua? Porque antes se hicieron fuerte y no pudimos cogerlo. Ah, y esa flash. No veo. Perdona. No. Eh... Tienen la apertura tuya, Strystar. Sí. Os digo, está limpio... Pero ahí me lucí, ¿vale? Pero como de estar está limpio. Cuidado con los pies, con la rotación. Me lucí maleta. Vale. La tengo cortada así entre la VIP. Tienen un eco también, que está instante colocado para aquí. Maleta, Stryke, ya. ¿Me piqué? F4. F5. Venga, ya está. Muerto este del hueco que ha marcado. Cuidado que hay un eco aquí dentro, pues si lo podéis romper en esa bomba. Drift, ahí. ¿La pistola, Stryke? Vale. Te apago eso, perro, vale. Sí, te cojo la rotación. Maleta, otro. Nada, tío. 200 es maleta. Tenéis que apoyarle otro, por favor. Qué rollo. Sería un detalle. Creo que hay otro más, ¿eh? El Lessing está en flores. No, está ahí. Ya no están maletas. ¿Qué estáis haciendo? Yo tengo la ventana y la rotación de B. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Pulsar por agua? ¿Pulsar plantar? Es la idea. ¿Podéis mirar el drone? Por el drone ahora ves a alguien en la barra de cóctel. C4, así que es fácil. No tengo drone. Da igual el de la barra. Vale, pues venga, chicos. Que no te avances. Venga. ¿Maleta alguna? Sí, yo estoy cubriendo la rotación, ¿vale? Tanto. Cubro la puerta mejor. En la puerta, el chico en la espalda va uno para la maleta, ¿eh? Dale, 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 dale. Dale, dale, tú dale. Vale, que el eco es bizco. Yo tengo el pasillo. ¿Te sube el drone al techo, Sara? En la barra, en la barra el eco, en la barra el eco. Calma, calma, está plantada. Miguel, estás viendo el lesión en la puerta de Huca, ¿eh? Ya no. ¿Sí? Bueno, en la barra que hay, ¿no? No, no, flores, nada de barra. Vale. Va para Huca, va a salir, tranquilo. Estoy en ella. Vale, apareció gente fuera Huca y fuera de agua. Así ahora van a cambiar el ataque. Los androneos andan a punto. Nico, Nico, Nico. Ojo al Luz. Tienen caído en VIP ahora y yo estoy todavía en master, así que... Dronea en VIP. Ajá. Creo que hay uno que sigue repasado, ¿eh? En plan de... ¿Qué pasa? Vale, abren baño. Rapela uno hacia el techo también. Tienes una cocina. Balcón de VIP. Y el otro baño. Yo diría que tienes uno en cocina. Vale, me quedo cortando. ¿Me han visto? Y en azul. En azul hay uno fijo. En barra. En barra rosa. ¿Me han visto? Me traquea el jackal. Lo único que tienes que hacer es el tiempo, amigo. Él no muera. Vale, está ya en azul. ¿Uno? En la puerta. Las... Comieron un caca. Tienen una montaña aquí. Chicos, montaña. ¿Dónde? Era un caca. Voy. ¿Hay alguien en balcón de puntos, chicos? ¿Hay alguien de balcón de puntos? ¿No? ¿Puedo rotar por ahí? Bueno, siguen teniendo CAI. ¿Vale? Tienen montaña. No entiendo eso. Estoy diciendo que hay uno en cocina. ¿En azul? Tengo uno en cool guys. Teatro. 90 en montaña, en el pin. Rompe cámara. No creo que pueda romper el CAI desde ahí. O sea que, como mucho, pueden pushear pasillo. Dronean escaleras de ahí. Rompe el dron. Pero tengo la cámara. Montaña puede que vaya hacia maletas. Ya que me sigue. Está uno ya. Tío. Hay cámara. Hay tres ahora. Tres ahora. Vale. Entonces ahí, como mucho, uno pusheará por pasillo débil, ¿vale? Sí, pasillo débil para ir mojando. Creo que habrá cuatro maletas. Y uno pasillo débil. 30 segundos. Vale. Tienen que plantar o pushear o algo, pero... Darle el apoyo a Adri cuando le haga falta, por favor, ¿vale? Que está en agujo. No veo, ¿vale? Tienen montaña para mí. Montaña está enfrente de Drift, en el fin. Vale, ese es el único que va a ir por VIP. ¡Ve, juega, juega! ¡Escalera de buca! Buena. Vale, Sara. Cojones. Montaña aquí. Plantando. Cuarto. Vale. No muráis, no muráis. ¡Bip, rip! Muerto. ¡Vamos! ¡Sí, ué! ¡Uf! Tío, ¿qué joder? Buenas, tío. Perdonad, que estoy shorta con los tolls. Qué dura esta, ¿no? Me encanta, buena leche. Tío. Me atraqueo desde acá y me han venido cuatro. Las maletas. Vamos, coño. ¡Vamos! No, 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 no.